Y que se venga la arisca Desde el lado del Colorado, nacida en el Arenal Sangre de guanacos dicen, como espinita y michay Arisca y la chacarera por este lugar Miento en la U del Cerro Mesa, aguada en el Pedregal Escarcha de la mañana, picha y piedra en escorial Cosquillosa chacarera, arisca nomás Vuelo de la guila mora, de patos por el juncal Llanto de la torcasita, en la tarde que se va Chucará mi chacarera, arisca nomás Tiene el sur en la garganta, como brote de chacay Brava como el arco iris, peleando su libertad No hay fialpa, mi chacarera, arisca nomás Y ando de alones abiertos, gambete a la inmensidad Liebre de los cañadones, caiquen de la soledad Igual que chinita nueva, arisca nomás Así dicen, así dicen Grito el zorro colorado, risquerito del pilquín Engaño del terotero, receloso en el mallín De sol a la chacarera, arisca por aquí Relincho materero se oye, padrillo clinudo allá Galope de la luz mala, ladreando el salitral Embrujo de chacarera, arisca nomás Salamanca de los cerros, camarujo de anecón Caciques machis rogando, aguacerito de Dios Desde el lado del Colorado, la arisca soy yo